¿Qué hacen los boxeros en tren? Allá, en este sitio, miren la puerta de entrada. Son dos piernas. Y justo en el medio, está la manija para abrir la puerta. Sur Ritse. Ahí está. Y acá hacen en el sótano competencias de ring de boxero. Ahí está, miren. Un zapato, la media. Y no sé si pueden escuchar. ¡Oh! Hay gente. Sí. Bueno, hacker. Short. ¿Sí? Esa es la marca de una cerveza. Vale. Vale. Sí. Gracias.